Música Protectores faciales, trajes de protección de diferentes tipos, delantales, cajas de protección para las unidades de cuidados intensivos, que son la responsabilidad de la empresa gráfica Agostini S.A., radicada en el país. Estamos trabajando en el desarrollo de los hisopos que participan en la realización de las pruebas de diagnóstico, los denominados PCR, y todos los dispositivos o aditamentos para el sistema de ventilación, incluido el circuito de pacientes. Música Música Hemos tenido incluso que aprender el uso de herramientas como el Telegram, el WhatsApp, YouTube, o sea, hay un grupo de herramientas que nos han permitido actualizarnos permanentemente, día a día, primero de los partes, qué está pasando en cada una de las provincias, sobre todo con los cuentapropistas, y si, por ejemplo, alguno de ellos encuentra un nuevo diseño de una visera o de alguno de los equipamientos electrónicos que estamos desarrollando, entonces la circulan y la hacen visible para todos los miembros del grupo a través de estas vías. Música 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 Música